Para el pasado y rescatar Ese momento que el signo Opa, el signo La cadena de lumbiar Era noche que nunca termina Al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Te vuelves a poner El mundo al revés Como ayer Hoy vuelvo a aparecer Bajo la luna y en la sirena Precisamente en Cartagena Déjame revivir Esto es un placer Baila que la noche es tuya Que el ritmo es tuya Ponle picante que el amor es tuya Nos dimos cuenta que no hay un final Esto no tiene por qué terminar Lo que sentimos Lo que hicimos Más casualidad que nos viéramos En la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Si tú lo que hicimos